¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de su canal Viviendo de Dividendos. Y antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast en Spotify a tu disposición. Ahí también nos puedes escuchar. Pero bueno, el tema del día de hoy, la importancia del equilibrio financiero, gasto, ahorro o invierto. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y bueno, precisamente como lo acabo de decir, equilibrio en tus finanzas. No te puedo yo decir que cuando recibes tu salario, todo lo tienes que ahorrar o todo lo tienes que invertir. Claro que es bueno gastar nuestro dinero. Claro que es bueno disfrutarlo. Pero aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes tu dinero? Es una pregunta que te hago y que me gustaría que te contestaras a ti mismo. También puedes dejar aquí tu comentario en el canal. Está buenísimo. Bueno, yo en lo particular, lo primero que hago al recibir cualquier tipo de pago es inmediatamente hacer un separado 25 a 30 por ciento de mis ingresos. Ya se los he comentado en anteriores videos. Con esa cantidad yo me doy la tarea de hacer una repartición. Reparto en ahorro, reparto en inversiones total y completamente diversificadas. Pero lo que resta, obviamente lo dedico a hacer pagos primero de mi casa, pagos de mi oficina, pago de mi carro, etc. Pero aquello que te queda, aquello que te sobra, ¿por qué no lo vamos a disfrutar? ¿Por qué no te vas a ir a comer? ¿Por qué no te vas a comprar los tenis que te gustan o la camisa que tú prefieres? Entonces, aquí hay un punto bien importante. ¿Utilizo mi dinero correctamente? ¿Estoy creando hábitos financieros adecuados? ¿Estoy pensando en el futuro? ¿O simple y sencillamente pienso en el presente? Como dicen por aquí, en el aquí y el ahora. Y simple y sencillamente cuando llega nuestro pago mensual, lo primero que hago es decir, yo me lo merezco, voy a ir a comprarme esto, yo me lo merezco, voy a ir a comer a este lugar. Y al final de la quincena, al final del mes, ¿qué es lo que está pasando? Te pregunto. ¿Te queda dinero para ahorrar? ¿Te queda dinero para invertir? Tengo algunos amigos muy cercanos que cada vez que platico con ellos cerca de las finanzas me dicen, Sergio, te prometo que esta semana voy a hacer mi primera inversión. Y brinca el mes y me dicen, híjole, no pude, no me quedó nada de dinero. Pero el próximo mes voy a hacer la siguiente inversión. Y acuérdate lo que te he dicho, hay acciones que valen un dólar, dos dólares o incluso hasta menos. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos tiene ahorita, te puedo asegurar en el cajón, la cantidad para ir a comprar al menos una acción, un ETF o cualquier instrumento de inversión que a ti te parezca interesante. Recuerda que un punto importantísimo en las finanzas es que exista un equilibrio. Por ponerte un ejemplo, mi esposa es ferviente compradora de 12 meses sin intereses. Y no es precisamente que te lo esté recomendando, simple y sencillamente te digo, ella en particular tiene total y completamente claro cuál es la cantidad que va a recibir por quincena, cuál es la cantidad que tiene que pagar de cada uno de esas compras que está haciendo a meses sin intereses por medio de su tarjeta de crédito. Entonces, lo más importante es que tú sepas exactamente qué es lo que quieres, que trases un plan presente y futuro, a dónde es, a dónde quieres llegar. ¿Quieres alcanzar tus metas financieras? Definitivamente que tienes que hacer un sacrificio. Puede ser pequeño o puede ser grande. Todo depende cuánto tiempo tengas en tu horizonte de inversión. Yo, por ejemplo, que tengo 50 años, pues nada más tengo 10, 15 años para acelerar el ritmo y poder conseguir ese pequeño sueldo a través de los dividendos que tanto les he comentado aquí mismo en el canal. Obviamente no es la única vía para llegar a la libertad financiera. Puedes hacer inversiones de otra naturaleza. Todo depende de tus finanzas. Si tú tienes el capital suficiente para comprar casas y rentarlas, eso también te está dando un excelente ingreso pasivo. Y precisamente de ese tema ya hemos hablado en distintos videos aquí mismo en el canal. Hay muchísimas maneras para obtener un ingreso pasivo. Acuérdate, ingreso pasivo es aquel ingreso que tú recibes sin esfuerzo. Puede ser un curso online. Puede ser un canal de YouTube como el que yo tengo. Puede ser que tengas máquinas expendedoras. Puede ser que tengas un negocio de expendio de agua que simple y sencillamente ahí está y está generando dinero y te consume muy poco tiempo. Pero lo más importante de todo es que tú traces precisamente ese plan y que lo sigas al pie de la letra. De nada nos sirve que empecemos muy emocionados en este tema de las inversiones. Que empieces a quitarle de tu sueldo un 40, un 50, un 60% cuando la verdad es que la carrera es un maratón. Es larga, es a largo plazo. Acuérdate, largo plazo es por lo menos una década. Si tú tienes 20 o 30 años, pues tienes un horizonte de inversión buenísimo. Y ahorita precisamente es cuando tienes que aprovechar el interés compuesto, la magia del interés compuesto. Si no sabes qué es el interés compuesto y por primera vez estás viendo este video aquí mismo en el canal. Bueno, pues aquí hay precisamente un video que hablamos sobre el interés compuesto. Si no sabes qué es, te estás perdiendo de una gran maravilla de las finanzas. Hoy por hoy deberían de enseñar este tema en todas las escuelas alrededor del mundo. Que no nada más la gente que tiene mucho capital, que no nada más la gente rica, millonaria, sepa de estos temas. Claro que nosotros también podemos, la gente normal como tú y como yo, podemos desarrollar nuestras finanzas de una manera extraordinaria. Siempre y cuando sigas estos consejos que aquí te doy. Yo no trato de venderte absolutamente nada, ni de decirte qué es lo que debes de hacer. Simple y sencillamente te cuento lo que en mi experiencia me ha funcionado. Y si has visto mis videos sobre la actualización de mi portafolio, te puedes dar cuenta que hace un año y tres o cuatro meses yo recibía cuatro dólares mensuales de dividendo. Y tan solo un año y tres meses después ya estoy recibiendo doscientos dólares mensuales. No es una ciencia complicada. Es algo muy sencillo que tanto tú como yo podemos aprender. Recuerda, gastar no es malo. Es buenísimo. A mí también me encanta disfrutar de mi dinero. Me encanta salir con mi esposa al cine. Me encanta salir de vacaciones. Me gusta salir con mi familia. Pero claro, todo bajo un esquema de orden. Poniendo las prioridades claramente establecidas. Sabiendo exactamente hacia dónde quiero llegar. Tomando decisiones concretas y acertadas. Y obviamente modificando tu estilo de vida. Si te encanta gastar en cosas de marca, cosas caras, comidas buenas. Claro que lo puedes seguir haciendo. Pero primero tienes que utilizar tu dinero inteligentemente. Primero, págate a ti mismo. Como dicen todos los libros sobre finanzas personales. Quítale ese 20, 25, 30%. Cada vez que llegue tu cheque. Cada vez que llegue tu nómina. Y verás cómo al paso de unos cuantos años. Vas a tener un excelente portafolio de inversiones y ahorro. Que obviamente te dan seguridad para el futuro. Pero bueno, con esto damos por terminado el video del día de hoy. Espero que te sea de muchísima utilidad. Buen día y abrazo para todos.